familia y en esta ocasión vamos a hacer un rico atol chuco con mis amigos de mamalicha lo primero que tenemos que hacer es en cuatro tazas de agua tibia vamos a disolver una taza de atol chuco mamalicha con un globo vamos a disolverlo todo a que nos quede bien integrado y sin ningún grumito vamos a sazonar con sal y lo vamos a cocinar a fuego lento por aproximadamente 45 minutos hasta que quede una consistencia espesa vamos a apartar un poquito de nuestro atol y vamos a resolverlo con alguashte lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar a un lado para cuando sirvamos nuestro atol ya ha servido nuestro atol y con un poquito de alguashte vamos a adornarlo con nuestros frijoles rojos de seda y finalmente encima vamos a adornar con nuestro alguashte en polvo de esta manera queda un platillo típico tradicional de salvador recuerde búsquenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor no